Clínica Oftalmológica del Caribe Tu visión es nuestra razón de existir El futuro está en nuestros niños En Clínica Oftalmológica del Caribe cuidamos su visión Para nuestra institución, la visión de los niños es un don valioso que merece los cuidados adecuados Por eso, contamos con un departamento exclusivo encargado de la oftalmología pediátrica El universo de los niños es un gran universo de enfermedades un gran universo de patologías ya que en un niño podemos encontrar glaucoma, cataratas, estrabismo y un sinnúmero de enfermedades El departamento está conformado por cuatro oftalmopediatras todas nosotras con una gran, no solo preparación académica o científica sino una gran calidad humana y algo muy importante es una gran experiencia en el manejo de los niños y de su patología ¿Ya lo ves? Estamos pensando en tu futuro Clínica Oftalmológica del Caribe Tu visión es nuestra razón de existir Clínica Oftalmológica del Caribe Clínica Oftalmológica del Caribe Clínica Oftalmológica del Caribe